El Limpiador Yo creo que la película habla sobre encontrar tu propio destino y como que tomar responsabilidad por ello y qué significa tener un destino, un objetivo y también creo que trata sobre dos personas que no tienen nada en común y la verdad que no tienen mucho que ver el uno con el otro Y sin embargo tienen que aprender a cuidarse y a tolerarse mutuamente Es increíble estar compitiendo o estar en la misma sección que con algunas pelis con las que hemos estado Hay pelis que me han gustado un montón, que me encantan y estar al lado de ellas es bastante loco Y lo que más a mí me gusta es poder tener la oportunidad de conocer a directores de los cuales soy ídolos o de los cuales vi una película que me encantó y los puedo conocer Y como, habiendo tenido éxito en esta primera experiencia, ¿cómo se presenta el panorama para la segunda? ¿Es mucha presión? No sé, no sé, pero ya quiero, sí tengo muchas ganas de hacer la siguiente peli, eso es lo que más quiero hacer ahora, quiero concentrarme en realizarla y sí, lo que más me gusta es rodar y hacer la peli Entonces, imagínate lo último, rodamos en octubre de 2011 y ya estamos en el 2013 Entonces es como que el bicho, el limpiador va a ser parte de mi vida por más tiempo Y es lindo, es lindo Yo creo que yo mismo me estoy descubriendo como persona, como cineasta y digamos lo que estoy desarrollando ahora no sé si tiene mucho que ver con el limpiador Tal vez sí, o sea, tal vez tiene un montón que ver pero yo no me doy cuenta Es un proceso en el que no eres consciente, yo creo que todas las similitudes que uno puede ver a lo largo del trabajo de un director Yo creo que él no las hace ponerla consciente ¿Y cómo fue la experiencia, o sea, siendo como súper joven y trabajar con gente, o sea, tan experimentada, no, Víctor Prada, Miguel Isa, etcétera? Sí, ellos han sido muy solidarios, muy profesionales también, o sea, ellos confiaban plenamente en el proyecto Y fue realmente un placer trabajar con ellos O sea, ellos hicieron como que el trabajo mucho más fácil y mucho más disfrutable Ellos en ningún momento me juzgaron como que por la edad, o sea, en ningún momento hubo nada de eso Ellos plenamente dedicados al proyecto La película se estrena en Cineplanet, San Borja, San Miguel y Cineplanet Alcázar El 21 de marzo el estreno es todo en DCP, es un nuevo formato digital, un formato futuro Y espero que la rompamos en taquilla y que vaya todo el mundo a verla Y que esas tres salitas ya no puedan contener a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!